Equipo Alpha Liquida al equipo enemigo Guardiana Batida Todos los enemigos han sido eliminados Tu equipo lleva la delantera Guardiana Batida Guardiana Batida Equipo enemigo eliminado Tu equipo lleva la delantera Guardiana Batida Guardiana Batida Eres lo único que queda Guardiana Batida Eres la última esperanza en esta pelea Todos los enemigos han sido eliminados Llega munición pesada Munición pesada disponible Equipo enemigo eliminado Punto decisivo Acabad con ellos Acabad con ellos Guardiana Batida Guardiana Batida No queda nadie más que tú Reanima a tus compañeros Reanima a tus compañeros Que se consuman en tu luz Bajad las armas El combate ha terminado El combate ha terminado ¿Eh? 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 El combate ha terminado Eres la división Entonces la lista Enном Contra Cuid幾 Imagínate